Y seguimos con el diario del lunes, estamos en vivo a través de la pantalla del 10 y lo tenemos conectado vía Zoom al intendente de Río Tercero, Marco Ferrer. Gracias por este contacto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Simena? ¿Cómo va? Bueno, gracias por esta charla junto a los colegas de Perfil. ¿Cómo viene este proceso con vistas a la renovación de autoridades de la UCR el próximo 8 de septiembre? ¿Cómo viene ese proceso? Entiendo que hay una definición con respecto a las alianzas, después otra etapa con respecto a las listas. ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, es un proceso que los radicales estamos muy acostumbrados, que se alarga y que siempre va hasta el último minuto antes de la presentación de listas. La verdad que nosotros, en nuestro caso, sentimos que venimos muy bien. Hemos hecho un acuerdo importante en la capital con más de siete núcleos ya que apoyan nuestra posición en el partido. A lo largo de la provincia, la verdad que hace tiempo que nosotros venimos construyendo en el interior, con intendentes, con legisladores, con dirigentes de distintos departamentos, un volumen político muy fuerte dentro del radicalismo. O sea que estamos en una muy buena posición política dentro del partido, intentando obviamente que se reconozca esa representación y que podamos llegar a un acuerdo con todos los sectores externos del partido. Pero bueno, también depende de la voluntad del resto de los núcleos. Marcos, pensando en lo atomizado que está la Unión Cívica Radical, ¿cuáles son esos núcleos que acompañan tu espacio, tanto en capital como así en provincia? Y según entiendo, esos núcleos que te acompañan son aquellos que se oponen tal vez al partido cordobés que promueve, por ejemplo, el gobernador Martín Charciora. ¿Cómo lo podrías definir vos, aquellos que están de tu lado, de alguna manera? Sí, bueno, los que están son más o menos conocidos, pero sí, en general todos tenemos el pensamiento de decirle no al partido cordobés, el convencimiento de que el radicalismo tiene que llevar un candidato propio en el 2027 a gobernador, obviamente que sabemos que es un proceso que hay que transitarlo y construir esa candidatura, y también marcar algunas diferencias con el gobierno nacional, quizás también comprendiendo la complejidad de lo que significa hoy la escena nacional y la herencia recibida, pero no por esto, no dejar de observar aquellas cuestiones en las que no estemos de acuerdo y que creamos que el partido tiene que tomar postura al respecto. Así que, en general, venimos coincidiendo con mucho espacio, obviamente falta todavía dialogar con algunos, y venimos en ese camino, hace tiempo que venimos nosotros trabajando en construir una representación política dentro del radicalismo, y al mismo tiempo que esa representación signifique una renovación de cara, que el partido le ofrezca a la sociedad cordobesa una alternativa distinta, moderna, y obviamente que también el partido, sea al menos hacia el espectador, hacia el votante, el elector, haga un cambio notable, creemos que el radicalismo se tiene que modernizar, que tiene que tener una impronta diferente, que tiene que tener una voz fuerte. Yo creo que hoy nosotros somos críticos del partido que no ha tenido posiciones respecto de algunos temas muy trascendentes de la provincia, que me parece que un partido de la envergadura del radicalismo, que ha gobernado Córdoba desde la vuelta a la democracia, por lo menos en cuatro oportunidades, y antes también muchas veces más, me parece que es un partido que tiene una responsabilidad política con la provincia, y bueno, vamos a la búsqueda de eso, de tener ese rol. Marcos, aquí estamos junto a Diego, junto a María Esther, junto a José, ellos van a hacerte algunas preguntas, pero antes no quiero dejar de repreguntarte algo que planteaste recién, ¿no? Esta mirada crítica hacia el gobierno nacional, no obstante el radicalismo, apoyo, por ejemplo, a la ley Bases. Sí, porque nosotros tenemos diferencias, pero aún así tenemos la capacidad de entender las circunstancias que atraviesan nuestro país y que es un gobierno que arrancó hace siete meses, y obviamente requiere de las fuerzas políticas que le pueden garantizar cierto grado de gobernabilidad. Cierto es que mi ley representa hoy la opinión de la mayoría de los cordoneses, ¿no? Y obviamente que en esa mayoría hay un pedido generalizado de la gente de que cuente con las herramientas para llevar adelante su programa político. Aún así, a pesar de haber acompañado la gran mayoría de estas herramientas, que en la voz de Rodrigo se vio muy bien representado, también hemos puesto límites a algunas cuestiones que consideramos que no estaban bien. Se ha convocado una sesión por la jubilación, en otros momentos se ha planteado este tipo de universidad. Es decir, hay temas puntuales en los que obviamente tenemos diferencias, pero en general entendemos que es un contexto del país donde el radicalismo tiene que brindar herramientas y darle la posibilidad al presidente, que en definitiva es representante de la voluntad popular de los argentinos, de que arranque su gobierno. Marcos, en esta discusión para elegir nuevas autoridades, ¿se tiene en cuenta la relación futura del radicalismo con el partido cordobés, la relación con el gobierno de Javier Milei, o primero se tiene que solucionar el tema del radicalismo, o en definitiva es un mix de las dos cosas? Y claramente las discusiones políticas siempre son atravesadas por todo, por todo lo que pasa en la política. Hay una realidad, hay una avanzada del periodismo por cooptar al radicalismo o por quedarse con el sello, y hay actores dentro del radicalismo que son funcionales a eso. Nosotros tenemos que saberlo porque errar en el diagnóstico puede significar tratar mal la enfermedad, ¿no? Si uno está enfermo tiene que tratar de primero acertar en el diagnóstico para después saber cómo se soluciona el problema. Bueno, en este caso es algo parecido. Después hay muchas operaciones respecto de quién va a estar con el partido cordobés, quién va a estar con Milei, quién va a estar... La verdad es que hoy estamos muy lejos de eso, ¿no? Primero que falta una eternidad para resolver ese tipo de cuestiones. Segundo que el partido tiene organismos para dar estas discusiones. El congreso partidario, en el caso de la provincia, que es el que define las alianzas, y la convención nacional del partido, que es la que define las alianzas nacionales. Y estamos lejos, la verdad, todavía de dar ese tipo de discusión. Lo del partido cordobés, yo no creo que haya ninguno de los núcleos hoy que esté manifestando abiertamente que quiere ir a un acuerdo político con el gobernador o con su fuerza política. Nosotros creemos que el único partido cordobés que nos representa es la Unión Cívica Radical, y lo vamos a decir con todas las letras, ¿no? De hecho, hemos sido los que hemos, en la última instancia, enarbolado las banderas y hemos ido adelante, conjunto por el cambio, enfrentándolo tanto en la ciudad como en la provincia. Así que eso no va a cambiar. Nosotros creemos que la política no resiste, menos en Córdoba, a alguien que pretenda ser hegemónico. Pero bueno, el peronismo siempre ha tenido la misma conducta. Siempre ha tenido que optar y quedarse con mayoría. En este caso, me parece que nosotros lo vamos a impedir. Marcos, me quedé pensando en algo que acabás de decir. Para el 27 ya están pensando en candidato propio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay posibilidades juntos por el cambio, que se rompen juntos por el cambio, y que el radicalismo ya está pensando en un candidato de su partido. Nosotros lo que pensamos es que el radicalismo tiene capital humano para competir en las elecciones provinciales. Y en esta oportunidad, nosotros concedimos a otra fuerza política la candidatura principal, que era la candidatura a gobernador. Fuimos muy generosos, porque vos fijate que el resultado electoral en la provincia obedece a muy buenos resultados en el departamento, gracias a candidatos radicales. Y bueno, ahora justamente, en función de esa representatividad, 170 intendentes, 21 legisladores de la Unión Cívica Radical, más los candidatos y dirigentes que tenemos a lo largo y ancho de la provincia, entendemos que es tiempo de trabajar para concluir un candidato radical. Eso no quiere decir que vamos a romper ningún marco de alianza. Lo que quiere decir es que vamos a pretender encabezar las alianzas que conformemos. Y si las otras fuerzas políticas aceptan acompañarnos, bueno, no hay nada que se tenga que romper. Si no, buscar un mecanismo, cómo resolver, porque la última vez no se pudo encontrar ese mecanismo, nosotros queríamos un interno, no se hizo. Esta vez no va a ser así. Si nosotros queremos competir por la primera candidatura, que es la de gobernador, pretendemos que haya en el marco de una nueva alianza que se construya o de la alianza que esté, un escenario que contemple internas y cómo se resuelven las candidaturas en el caso de que haya diferencia. Marcos, por ahí una consulta un poco más filosófica, si se quiere, pensando en la presencia de un oficialismo a nivel provincial que, como vos decís, está cooptando dirigentes. Este rol de un apoyo crítico, pero apoyo al fin, con el gobierno nacional. ¿El desafío principal del radicalismo por dónde pasa hoy es recomponer un poco la identidad radical? ¿Pasa por ahí? En parte, lo que pasa es que la identidad radical es algo que tiene que tener para mí cierto grado de movimiento. La dinámica política hoy en las sociedades es muy intensa y creer que con dogmas históricos nosotros podamos representar a una comunidad del siglo XXI es un error. Nosotros tenemos que adaptarnos a las diferentes realidades. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que el radicalismo hace tiempo ya ha dejado de escuchar la voz de la gente y, por lo tanto, cuando uno no escucha, tampoco puede representar. Uno no puede representar lo que no escucha. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revincularnos con la sociedad. Segundo, representar su voz. Es decir, si vos analizás sociológicamente el fenómeno de Milley, Milley no construyó un discurso de partida de él mismo, sino que lo que hizo fue agarrar un discurso que estaba instalado en la sociedad y llevarlo como una oferta electoral. Yo no creo en ese pragmatismo absoluto, pero sí creo que si vos escuchás las demandas de la sociedad, podés plantarte con un proyecto político que sea representado. Para eso hay que hacer mucho ejercicio, hay que mover músculos que el radicalismo hace tiempo que no mueve y, básicamente, sentarse a hablar con la gente, escucharla. Y a partir de ahí, naturalmente, va a surgir nuestra relación que con el pueblo tiene más de 130 años. Con el pueblo de Córdoba es una muy buena relación que hay que reconstruir. ¿Tenés confianza, Marcos, de que se pueda llegar a un acuerdo, de que no sea necesario ir a una interna para definir a las autoridades del partido? Sí, yo espero que sí. Me parece que estamos frente a un tiempo complejo y que, justamente, si lo que nosotros queremos mostrarle a la sociedad es que el radicalismo puede ser una fuerza política con coherencia, con solvencia política, plantada en la escena, ir a una interna no sería una buena señal. Aún así, estamos preparados. Si llegado el caso, hubiera que presentar un lista. Pero pretendemos que haya unidad. Y yo tengo fe, hasta el último minuto, antes de presentar la lista, voy a tener fe de que podamos acordar con todos los núcleos y armar un comité representativo de todas las facciones que tiene el radicalismo en su interna. Perfecto, Marco Ferrer. Muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, esta vez, entonces, nuestro primer invitado, nuestra primera charla, el intendente de la ciudad de Río Tercero. Reflexionó principalmente todo este proceso, con vistas a la renovación de autoridades allí en la Unión Cívica Radical. Con este entrevistado nos vamos al corte. Ya venimos en más. Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical. LA UMUNES Cívica Radical.